¡Suscríbete al canal! Tenemos guardajuramentos para cazador con 63, no está mal, aunque nunca he utilizado este exótico, no uso los arcos lo suficiente y aunque los usara, usaría otro exótico. En fin, tenemos barrera de retroalimentación para titán, no está mal, a 63, y finalmente el verado a 64. No está mal, porque al fin y al cabo siempre vas a sufrir daño, siempre vas a morir, así que al fin y al cabo le vas a sacar partido, pero no es de mis favoritos. Y como no, bueno, tenemos aquí xenología. Esta vez sí, no voy a malgastar esto, lo iré a abrir con mi hechicero más tarde a ver si obtengo unos buenos aspectos de oficio, que es lo que quiero. Margen de eso, enseguida os comento cuál es el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. El mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana es pacífica, suerte con ello, suerte con las recompensas, más tarde o mañana si no, porque es que más tarde os subiré otro vídeo. Por cierto, atentos a eso, porque está impresionante ese vídeo, no lo he podido subir antes por tiempo, pero vais a flipar con el vídeo luego. Y luego de ese, si puedo, os subo directamente el de la victoria, el pase impecable de este fin de semana, o si no mañana. Bueno, seguid atentos a eso, bendiciones, suerte en las pruebas, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!